Cuando salí de La Habana, de nadie me despedí, solo había un perrito chino que venía para venir, como el perrito era chino. Un señor me lo compró, por un poco de dinero y una bota de charol, las botas se me rompieron y el dinero se acabó, ay perrito de mi vida, ay perrito de mi amor.